López Dóriga, me la pela, Florez de Mora es un pendejo, en serio, no lo ve nadie, nadie de ese puto, ya estamos al aire Avise Dicen que soy un cabrón, yo digo que no, la neta me vale, quiero seguir agarrando la fiesta con todo el bandón Nástima malón, agarro a mis celis, checo los bams, a ver si me llevo una morra a por ahí A Chile les digo que estoy bien loquillo, nada más pisan drogas en puros culillos Soy un desmadre que chinga a su madre, la morra que no le perezca Si no me pade el culo cuando se perezca, dile tú a tú que me la pela Que tengo chives en la hielera, váyanse por la nopalera Y cuida a su novia que anda de infiel la culera Sigo soltando la rima que pega más y se tronando bocinas Agüevo que mucho se nota que soy callejero y rapero de esquina Sácalo, ponchalo, fócalo, préndelo, rólate la hierba fina Porque yo quiero seguir cotorreando, pisteando y picando vaginas Últimamente se queja la gente, mi comportamiento me va a legar Vivo mi vida tranquilo con una y con otra zorrita, haciendo desmadre Que no le pido nada a nadie, ando tumbado como Lowrider Quieres fumarte sobre Skyler, vamos al table pa' que nos bailes Dicen que soy mujeriego, que como le hago no tengo dinero Si fumo mugrero, pues cuál es su pedo, me sigo drogando en el país entero Los guachos me bajan apuntando el fierro, les digo no mames, nada más yo rapero Me dicen Simón, te toca la revisión cabrón, pero si me encuentran el leñón Les doy un quiñón, me subo al avión, les digo al pezón, a huevo Simón ¿Quién dijo que no? Sácate la laira pa' prender el finche blón Andaba yo diciendo maldición, que se río al aire, que se río al aire Ninguna maldición, tres maldiciones Ahora es mi tropa, toda la flota, ya tuve que sigo fumando mota En el barrio, en la casa, en la calle, en la esquina Me vale madre, si se enoja, vellina, bocinas a todo volumen Que vengo llegando y si no me le sube, lo que nunca tuve Que su onda lo tenga, si no no hay agua y tenés mal, que por qué no venga Mi mente lo comprende, siembrando en el ambiente Demostrando lo que traigo, rapeando para mi gente Representando al sur de Tamaulipas Saludos al que está copiando, aquí pura Santa Grifa El viejo decía estudiado ingeniero, sin conocer al México entero Ahora le digo que de rapero, ando bajando por donde yo quiero Con estilo de Vita Berguero, como se vive en el pinche guero Con hecho no, con palabras, callando hocico de varios culeros Gano lo mío y lo que quiero, sin muchos pelos Porque pensarlo puedo terminar en el agujero Así que todos los pineses primero Que no falte comida en mi casa, tampoco cerveza para mi raza Piso pa' todos los lacras, rifando pa' banda malandra Bienvenidos a la pinche ciudad del terror Ando rondando con todo el bandón En este lugar se siente el pinche calor Se siente el sudor cuando cae A dormir en el aire, cuando no jai Pero a la morra le quito los chai Se los quito en cortina, yo tengo tu medicina Que comes, que adivinas Que aquí pura mota fina Le llega el tufo a la vecina del humo de tu pinche hermano Por la maniguala que fuma conmigo toda la madrugada Me la peló el bandón o no? Totalmente Por que se fue? Quien lo corrió? Por que sea su decisión propia según esto Su propia decisión? Según esto cuando ando buscando chamba Esta desempleado? Eita Esta maje Esta desempleado? Eita Esta maje 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 Gracias por ver el video.